Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Dependiendo del número de integrantes y de los sueldos que perciben en familia, es como aumenta el valor de la canasta básica alimentaria. Leoneses entrevistados durante un recorrido hecho por Zona Franca manifestaron gastar por semana hasta 1.600 pesos en una ida al supermercado. La inflación en los precios es histórica para comerciantes y sus clientes, quienes son los primeros en resentir el incremento sin notar un aumento notorio en los salarios. La situación se complica para las personas que no cuentan con ingresos, pues al recibir la nómina o la quincena o la semana, no es lo mismo recibir dinero cada vez que logran una venta o trabajo bajo comisión. María José Velázquez, segunda mujer que fue violada presuntamente por el diputado federal electo Jorge Romero del Partido Acción Nacional, comentó que el sistema de justicia en México es electivo, privilegiado e inmune, porque no a todos se les trata igual como es el caso del diputado violador. A una semana de que María se atrevió a hablar de él y dar a conocer que fue víctima de violación por Jorge Romero, precisamente a la madrugada del 8 de noviembre de 2017 y tres años después, el 6 de julio de 2021, puso una denuncia contra el legislador. Su denuncia no ha progresado. La víctima cree que no avanza en comparación con la de Regina por el factor tiempo. María sufrió daño físico, mental y emocional prácticamente irrepetible, por lo que le quedó un trastorno de estrés postraumático, depresión grave, falta de sueño y apetito, además de aislamiento social. Lo único que busca es justicia para ambas víctimas. En este caso, justo creo que a Jorge no se le está tratando como una persona cualquiera, digo, creo que todos podemos ver que eso es evidente. No se le está tratando como un hombre, una persona que hasta este momento sabemos que violó a dos mujeres, sino como una persona que tiene privilegios por el simple hecho de ser quien es. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana ya tiene listo el operativo de seguridad para el encuentro entre el equipo León Tigres este próximo sábado. El dispositivo de seguridad iniciará a las 4.30 y terminará a medianoche con la participación de casi mil personas de seguridad pública. Se desplegarán 600 policías municipales, 165 policías viales, 80 cadetes de la Academia Metropolitana, 27 personas de protección civil, 26 bomberos, 20 abogados, 6 juzgados cívicos, 10 de regulación de seguridad privada, 15 de fiscalización, control y 15 de S4. También se tendrá respaldo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y recorridos aéreos del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Quédense pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.